Pistola, pistola nueva, la pistola nueva chicos, la tenemos Tenemos la pistola nueva, vamos allá A ver como dispara esto Bueno chicos, la temporada 3 acaba de llegar a Fortnite, esto es real, esto es real como estáis viendo aquí Esto es más real que mis tetas Vamos a darle caña, hoy vais a tener ahora mismo, después de esta introducción Vais a tener vídeo con la nueva pistola, vale Ya me he ganado la partida, ya la he sacado y tal Es muy difícil encontrarla, sabéis que siempre que en Fortnite meten algo nuevo es súper complicado sacarlo O sea, súper complicado, así que es un milagro que la hayamos encontrado Y nada más, eh, Luna, Luna tiene que decir algo Llevo aquí toda la partida, porque la pobre se mete aquí detrás, no quiere estar en la cama ni nada Escúchame, tienes que decirles Escucha, oye, tienes que decirles que activen la campanita Y que se suscriban, vale Espero de verdad que os mole un montón el vídeo Que lo disfrutéis un montón, ya sabéis Esta noche vais a tener otro vídeo después de este, vale Unas 3 o 4 horas después tendréis otro Así que nada, espero que os mole un montón Que dejéis un buen like, que activéis la campanita si es nuevo en el canal Y nada, os dejo ya con la partida, que está guapísimo Chao, ábrete, 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 ábrete Ahí está, precioso Precioso, que maravilla, de verdad Que maravilla como han mejorado el juego O sea, os lo digo en serio, no sé si por los vídeos se ve Obviamente lo habréis jugado ya vosotros en vuestra casa Y habréis visto la mejora, sobre todo en Play Y en Xbox, en consola, básicamente La mejora que ha habido de gráficos Es totalmente brutal, chavales, o sea, yo me quedé impactado Porque normalmente es de lo que más me quejaba Yo siempre de, de que vamos De que en PC era otro mundo jugar este juego Y, vale Uf, digo, como no encontremos una arma, hay que me dejo los miniscudos Nos los tiramos rápido Y vamos a ir a matar, eh, chavales Esta partida es el objetivo Os lo habré dicho en la intro Pero vamos, ya sabéis Con la pistolita nueva A ver qué podemos hacer Ojo Vale, ha muerto Tenemos esto Tiene que haber otro por aquí De hecho Creo que está aquí dentro No Vale, no sé si está debajo o arriba este tío, eh No sé si este tío está debajo o arriba Yo diría Yo diría que está debajo, ¿no? Sí Está debajo Vale Tómate esto Vale ¡Guau! Eres el mejor Uf, va un poco de lag, eh Hay un poquillo de lag Pero creo que tiene que ser tema de servers Pero confirmo que hay un poquillo de lag, eh 100%, eh, chicos Mmm, no me gusta esto, eh Porque como que le ha entrado la bala demasiado tarde a él Se ha muerto como, no sé, muy raro A ver, vamos a llevarnos la ballestita Vale Vamos Se ve a luna por detrás No sé qué está haciendo, la verdad Vale, vamos a intentar matar, eh Vamos Vamos ¡Ojo! Ojo que tenemos aquí al personaje este ¡Uh! Te la llevan la cabecita ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Me están disparando desde otra parte Disparando desde otra parte ¡Sube! No me lo puedo creer Vale Que se disparen entre ellos Que se disparen entre ellos Vamos a echarnos esto Vamos Vale Vale Un segundo Ese tío está ahí abajo Tenemos que curarnos Vale, se están disparando, eh Es lo que quiero Que se disparen, que se disparen Que quiero es que se disparen Vale ¡Ojo! ¿Pero qué haces aquí? ¡Uh! Uy, hay un poquillo Hay un poquillo de lag, eh Pero creo que es tema servers, obviamente Pero entran las balas tardes, eh Dame un escudo, por favor Vale El problema es que entran las balas tarde, eh, chicos Entran demasiado tarde para Para lo que a mí me gustaría Vale Vamos a pillar esto Dejar esto aquí Vamos a ordenarnos esto súper rápido Y vamos a salir ahora A ver Ojo porque tiene que quedar alguien más El objetivo de hoy, ya os he dicho Es ganar con la... Vale, muerto Uf, qué raro va el juego Oye, o sea, se ve súper bien Y tal Estoy convencido de que sigue siendo tema servidores O sea, no hay que rayarse por esas cosas Pero ya os digo que... Muy raro, eh Muy, muy raro A ver Voy a cambiarme el escudo Por esto Tiene que haber más gente Así que me da un poco de miedo Seguiré aquí looteando Y el mini escudo este Lo voy a cambiar por esto Porque por un mini escudo Sí que no me merece la pena Vale, llevamos 5 kills ya, eh 5 kills Ya hemos conseguido limpiar Prácticamente todo... Todo el pueblo Lo que pasa es que estoy seguro De que queda alguien más Estoy segurísimo de eso Vale, lo dicho Tenemos que conseguir la nueva, eh La nueva pistolita Para matar y... Y probarla sobre todo Y seguramente Como ya os he dicho antes Tendréis otro vídeo más hoy, chicos Así que... Perfecto Perfecto, perfecto Vale Por aquí no hay nadie Llevamos ya 5 kills No se hace... Están disparando ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde me está disparando? Está de arriba Vale, vale A ver, se asoma por ahí Se asoma, le meto, eh ¡Oh! Estás un poco Estás un poco Te he tocado, eh Te he jodido bastante Crack Te acabo de joder bastante Lo que pasa es que si me pega un tiro en la cabeza Ahora me voy a la mierda Eso es totalmente cierto ¿Dónde está? 31 Sigue ten... Sigue teniendo escudo, tío ¿Dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Alma de cántaro Vale Vamos a hacer una cosa Espero que aquí no me mate nadie Espero, por Dios, que no me mate absolutamente nadie Vale, este tiene mini escudos Vamos a ver cuántos tiene Y... Y se os pillaremos Llevamos ya 6 kills, eh Llevamos un montonazo de kills En verdad Para... Para lo que está siendo la partida esta, eh Sinceramente Vale Pillamos esto Le pillamos toda la madera Todo lo que tengamos Tiene dos mini escudos Por tanto En verdad Me voy a acercar a por el otro Porque me puede salvar la vida realmente luego Y si... Sinceramente En verdad no me cuesta... No me cuesta nada ir Porque está... Entre que viene la zona y tal Podemos darle cañita A ver, este tío en verdad Me la quería liar bastante Lo ha jugado muy bien De todas formas, eh Lo que pasa es que luego ya Igual no se esperaba que yo la asomase Cuando no empecé a rushear Y obviamente pues sí que le iba a asomar Vale, igual de hecho Hay cofre allí también Así que vamos a comprobarlo ¿Dónde está el escudo este? Aquí, poción de escudo Perfecto Vamos a ver si hay cofre por ahí Todo esto lo tenemos recargadito Llevamos 6 skills 28 con vida Y ya os digo Tenemos que encontrar la pistola nueva, eh Aunque siempre Fortnite lo que hacen es Cuando salga algo nuevo Algo nuevo nunca... Nunca lo ponen O sea, le cuesta mucho Vale, no hay cofre aquí Cuesta mucho que cuando haya algo nuevo Lo pongan, la verdad Siempre hacen lo mismo Se ve muy bien el juego, chicos O sea, se ve muy definido Sobre todo mucho más fluido O sea, ya os lo digo O sea, el movimiento es mucho más fluido que antes Y mola muchísimo Vale, toda esta zona está... Todo esto está en zona Aquí no creo que haya nadie, la verdad Lo que pasa es que... Uf, digo, no te hagas daño, por favor Vale Vale, ahora te cambia automáticamente el material Eso es cierto Eso mola también, eh Muy bien de ahí Vale, aquí hay un cofrecito Que vamos a pillar Y ahí hay otro de abajo Vale Ojo No Vale, pensé que aquí se van a caer los mini escudos Pero... Vale Pillamos esto por aquí Ah, no, que es el... Tú pensabas que era el azul normal Me cago en mi vida Qué tonto que soy Vale, más mini escuditos Perfecto Vale, pues vámonos Ok, vamos guay, eh Vamos a ver si de aquí sale alguien Porque de aquí seguramente Pueda salir gente, eh Puede que salga gente de esta zona Ya os digo, o sea Quiero conseguir la nueva pistola por mi vida O sea Es algo que tenemos que conseguir sí o sí 23 con vida quedamos Vale, cuidado por aquí, eh Cuidado por aquí Porque aquí ya se puede complicar un poco el tema Un poco bastante Así que hay que tenerlo bastante en cuenta Allá arriba no ha saltado a nadie Esto está sin lootear No, disparos Disparos Vale Cuidado Le están destruyendo eso Pero no sé desde dónde Vale Vamos a subir aquí arriba Cuidado, eh Vale, está ahí abajo el tío este De hecho Vale, muerto Tiene que estar el otro por aquí No me lo puedo creer que me haya caído No Vale, muerto GG Ok, 8 kills Dime que alguien tiene la nueva pistola Por favor Dime que alguien lleva la nueva pistola Lo pido por el señor Pillamos esto Ojo lo que lleva este buen hombre, eh Ojo que va inflado Pero hasta arriba, chaval Este tío va inflado hasta arriba Cuidado que aquí no hay una trampa Que es la típica que te comes Pistola, pistola nueva La pistola nueva, chicos La tenemos Tenemos la pistola nueva Vamos allá A ver cómo dispara esto Hostia, chaval Vaya, cómo suena eso, tú Vaya petardazo Vale Suena muy heavy, eh Suena muy, muy heavy Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora es Obviamente Vamos a intentar matar a alguien Con la pistola esta Vamos a recargar todo esto Obviamente antes Que nunca se sabe A qué nos podemos encontrar Lo dicho Vamos a ir con la pistola esta Vamos a ver qué podemos hacer Pero vamos muy bien, eh 8 kills, 16 con vida Vamos a ver qué Vamos a ver dónde cierra la zona Aunque ya sabemos más o menos Obviamente dónde cierra Pero me refiero a dónde Hacia dónde moverme mejor, ¿sabéis? Más bien Oye, va muy bien el juego, eh Va muy bien Salvo al principio que ha habido un poco de lag Va muy bien el juego Me estoy sorprendiendo, eh O sea, definitivamente esta gente Son muy artistas, tío Lo más me gusta de Fortnite Es que escuchan a la gente, ¿sabéis? Y eso es brutal, o sea Que escuchen a la gente es brutal, tío Muchos chismos juegos pasan de la gente un montón Vale Ya digo, eh Tenemos nueva pistola, chavales Nueva pistolita Vale, vamos a meternos por aquí Pero me hace mucha gracia meterme por aquí realmente Pero bueno, ya que estamos Pues tampoco Tampoco vamos a quejarnos, ¿no? Vale, cuida por aquí, eh Vamos a recargarle el Franco Pensaba que lo tenía recargado ya, tío What the fuck Vale Ojo Cuidado No me fío nada de esta zona O sea, nada de nada Porque es la típica zona, tío Que te viene el típico El típico que Sabes, o sea Vosotros me entendéis ya Es que tampoco hace falta que os diga mucho más Vale, vamos a correr ya Porque no Tampoco quiero que me coja la zona Por hacer el partilín Espero que no se cierren pisos picados, tío No me gustaría nada que se cerrase ahí Porque la gente suele ser super campera Sobre todo cuando se cierra el mapa ahí Encima de los tijados Y no es un sitio que me inspire mucha confianza Tenemos la nueva pipa, tío Tenemos la nueva pipa Pipa Pero a muerte, eh O sea Vale Cuida por aquí Vale, más malas Que de hecho Son de De este Son de fusil de asalto Que me vienen genial Realmente Vale, tú tienes turtivosos Están en zona Vamos a seguir rodeando un poquillo Vale, globo Vale, 12 con vida ¿Eh, chavales? Solo 12 con vida Quedamos realmente pocos Quedamos realmente pocos Para como es de grande la zona Vale Pillamos esto Vale, debemos de llevar cuidado Vale, acaba de subir alguien por ahí arriba Porque seguramente puede que estén por ahí, eh Es que realmente como está Voy a seguirlo, voy a seguirlo Voy a ver si lo encuentro No te hagas daño, por favor Vale Vamos a ver si encontramos a este tío, eh Vamos a subir por donde lo ha subido Que igual lo encontramos ahora Y además olvidamos ya la altura Que es lo que más Lo que más nos va a beneficiar realmente O sea, ya lo sabéis Que en este juego la altura Es como la clave A ver si me tiras en esto ahora Eh, si me tiras en esto ahora O sea Si me tiras en esto ahora Me iba a la mierda Pero vamos Vale Por aquí no hay nadie Por aquí tampoco hay nadie Eh, eh, eh Cuidado Cuidado porque encima Tenemos otro ahí, eh Segundo Aquel va a ir a por el otro, ¿no? Aquel que lo va a subir para arriba Porque el otro está ahí arriba Campeando Me cago en su puta madre, tío Vale, me tengo que tirar de aquí, eh Vámonos Vale Vamos Me cago en su puta madre, tío Vale Nos tomamos esto Vamos Vale, seguimos, seguimos Nos vamos, nos vamos, nos vamos No me interesa estar aquí, chicos Se está disparando a otro por allí De hecho Acaban de matar a uno Uy, 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 uy Uy, esta zona Uy, esta zona, chavales Se están disparando todos a muerte Estoy aquí en medio con cien de vida En un fuego cruzado prácticamente Voy a intentar subir por aquí detrás, eh Voy a intentar subir por aquí detrás Porque estamos súper, súper mal O sea Mira, 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 mira Muerto Vale Porque igual este tío Creo que tiene botiquín este pavo, eh ¿Qué le está cayendo? ¿Qué te está cayendo? Balas solo, tío Creo que este tío tenía botiquín Ocho con vida, chicos Tenemos que subir de alguna forma allá arriba Vamos 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 Uf, digo Digo, como no me deje construir Digo, como No Vale, digo Como no me deje construir Lo mato, eh Al juego Vale Lo acaban de matar allá arriba Es que necesito ver si este tío tiene Tiene botiquín O sea Es mucho más importante de lo que parece Tiene botiquín No tiene botiquín Tiene vendas En verdad no sé qué cojones estoy haciendo aquí ¿Cómo me puedo poner a curarme aquí? De verdad lo digo Soy subnormal, eh O sea A veces hago cosas de subnormales perdidas Vale Sube Vamos Vale Se están disparando allí Vamos Recarga Seis con vida, chicos Seis con vida Vale Vamos a bajar, eh Este tío nos va a disparar ahora Y tenemos que irnos a zona Vamos Espero que no nos joda ahora Hay una construcción ahí Que no sé si hay alguien No tenemos lanzadera Ni en verdad una lanzadera ahora Nos vendría genial, eh Tenemos que subir aquí arriba, eh Creo que va a ser lo mejor Vale Tenemos otro a la derecha Tenemos que subir aquí arriba, chicos Vamos Vamos, 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 vamos 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 Súbete, por Dios Vale Vamos Vale 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 Ok Tiene que venir alguien más por aquí, eh Estoy totalmente convencido De que alguien más nos tiene que venir por aquí Y tenemos que matarlo, obviamente Aquí ya estamos en zona Estamos, de hecho, muy bien colocados El problema es que con esta iluminación no veo nada, tío O sea, es la iluminación que más odio del día Y me la tengo que encontrar ahora, ¿sabes? Es que esto es flipante, la verdad Cuatro con vida, chavales Cuatro con vida Cuatro, eh O sea Cuatro con vida Vamos a construirnos aquí Otra más No me queda material, eh No me queda material para cubrirnos, chicos Cuatro con vida Debemos llevar cuidado Tampoco nos rusen Porque nos pueden rusear De hecho voy a poner aquí Por si alguien quise entrar Pero... Cuidado, cuidado Vale, el último vamos a intentar matar la pistola, ¿vale? Para probarla O sea, que si no Tampoco vamos a hacer otra cosa, realmente Estoy seguro de que ahí hay alguien, tío Pero... Yo... Es que diría que ahí hay alguien seguro, ¿no? No, no hay nadie Allí no hay nadie Vale Van de disparar Desde la otra parte del mapa O sea, desde la otra parte del río, mejor dicho Quiero disparar a alguien con la pistola, eh O sea No me quiero quedar con las ganas Yo os lo digo Ojo Se han tirado ¿Están tirando a mis granadas? ¿Es el árbol? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale No sé si salir de aquí, eh Sí, 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 sí Creo que voy a salir de aquí Tres con vida Vamos La última tiene que ser la pistola para probarla Ojo Se están disparando Se están disparando ¿Desde dónde? ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! No Última vida Última pistola No Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer He ganado sin usarla, chicos He ganado sin usarla Esto no es real Bueno Al menos La hemos encontrado Al menos La hemos encontrado Que es lo más difícil de todo O sea Lo más difícil de este juego Es encontrar las armas nuevas De hecho La hemos visto una vez De todo el loot que hemos pillado Para que veáis Espero que os haya encantado Vamos a probarla más Chicos Seguramente esta noche Vais a tener otro vídeo más en el canal ¿Vale? Así que si estáis viendo esto Sobre las 7 de la tarde Lo subiré Recordad que a las 10 de la noche Vais a tener otro ¿Vale? Así que ya Espero que dejéis un buen me gusta Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!